Llega una jugada, a ver, la disputa entre Luis Cabral y Derlis González Y es cuestionable, para... Bruera le pega, penal para Olimpia, y va Facundo, y va Bruera ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia! Esta sí vale, Facundo, Bruera de tiro penal Remate, esquinado El tiro, abajo, potente, cerca del palo Muy buena ejecución de Bruera Olimpia, sobre el incierto de la primera etapa Se pone en ventaja, Olimpia pasa a ganar la... Marco Góvni, la pelota para Fernando Cardoso Cardoso comente para Derlis y va para el segundo Olimpia, Derlis, tiro... ¡Gol! 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 ¡Dolistia, Olimpia! ¡Dolistia, Olimpia! ¡Dolistia, Contane! Contragolpe letal, profundo Recibió, tocó la pelota Y definió ante servir El capitán, el goleador La figura de Olimpia Líquida el expediente Derli González Deja Olimpia 2 Acuario Y vuelve después de 5 meses el encargado Del tiro Jorge Quintana Golpe de cabeza En el travesaje, en el palo Servir, gol Hay un banderín levantado Una, dos veces En el travesaño, en el palo Después el arquero El asistente que termina levantando el banderín Héctor Medina En el centro de Quintana Gana Mateo, travesaño Ese que amarra El primero Estaba Barreto que tiraba también esa pelota Y es Gol 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 Olveira Olveira Se está jugando El tiempo de recuperación O'Brien recibió en el centro de la cancha Pero gira hacia atrás Pide la pelota Quintana Quintana Estrello un balón del travesario, Junior Barreto, se le está mirando a Barreto, su primer gol con la camiseta de Olimpia. Tuvo un cabezazo en la primera etapa y en el segundo tiempo, dos veces, conectó, uno contra el palo, otro salvó Servín, le quedó a Paiva, que convirtió, y va a Derli, si le va a pegar, Derli, tocando bien para Paiva, va al centro al medio, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Brayan! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Brayan Montenegro! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia, Olimpia! Cuatro veces Olimpia, el cuarto obra de Brian Montenegro, ¡Gran jugada, asistió Paiva, definió Brian Montenegro!